Hola familia, mi nombre es Ochun Alarínle y si es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida. En el día de hoy te traigo un vídeo donde voy a estar haciendo una obra con la cual haremos como especie de una súplica o una petición a Changó para que cuando tenemos problemas de que nos paguen algún dinero o recuperar algún dinero que hemos prestado, esta obra nos va a servir. También le digo esta obra sirve cuando queremos lograr hacer una petición para que nos presten dinero a nosotros también. Lo único que tenemos que tener los datos bien de la persona y la petición la vamos a hacer de la siguiente manera pidiendo que nos presten el dinero cuando es para devolver que nos devuelvan el dinero. Bueno, los materiales están saliendo en pantalla que vamos a utilizar medio mamey, 6 pimientas guinea, alumbre en polvo, vino tinto, manteca de corojo, una mecha de algodón que la vamos a fabricar nosotros mismos como con los dedos. Vamos a envolver el algodón haciendo la especie de como de un tabaquito como están viendo en las imágenes ahí en el vídeo. Papel amarillo donde vamos a escribir el nombre de la persona, la información que tengamos de la persona que le estamos queriendo cobrar ese dinero o pedirle ese dinero. Vamos a utilizar una vela roja, puede ser roja o puede ser blanca y un pañuelo o un paño de color rojo. Bueno, como están viendo estoy piqué ya el mamey y le estoy sacando la semilla y como que aperturándolo un poco más, abriéndolo un poco más para que me quepan todos los productos que le vamos a echar adentro. Bueno, como siempre voy a empezar, me entiende, explicándole para qué es cada producto que vamos a utilizar en esta obra. Ahora, el mamey es la fruta predilecta de Changó, estamos tratando de agasajarlo y va a representar el dinero en esta obra que estamos haciendo. Ven, así mismo es como queda en las imágenes que estoy presentando, como queda el mamey más o menos, tenemos que abrir el espacio para poder echar los productos. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar el vino tinto? El vino tinto es una de las bebidas que se usa para ofrendar a Loricha, para que nos brinde a cambio su intersección y su ayuda. Las pimientas de Guinea, ¿para qué las vamos a poner? Para activar la obra y sacar el Loricha a que trabaje, o sea, a chucharlo, como decimos a los cubanos, ¿me entienden? En el argot cubano, que Loricha salga a la calle a buscarnos ese dinero, para que me entiendan. La piedra de alumbre la vamos a utilizar para darle claridad, en este caso, para que busquen esa deuda y que se desenreden todos los problemas para purificar y atraer la positividad y que nos paguen ese dinero. La manteca de corojo, como en otros videos lo he dicho, la vamos a utilizar. Es algo que se le ofrenda a los orichas para guerrear, para luchar, para que nuestra petición llegue con facilidad a la oricha. La mecha de algodón, que como ven, la estoy impregnando en manteca de corojo para que pueda arder mejor. Está significando la pureza, la limpieza, el desenvolvimiento, darle luz a ese trabajo para que se pueda lograr lo que se está pidiendo. El papel amarillo, como dije antes, vamos a escribir el nombre de la persona. Ese papel va a significar o va a simbolizar a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Y el pañuelo rojo, que este lo pondremos al final y le voy a explicar cómo va a simbolizar a la oricha, cubriéndonos y dando la protección para solucionar nuestro problema. Como se dieron cuenta, ya les dije que el mamey se picaba a la mitad, se le sacaba la semilla, lo rellenábamos con la manteca de corojo, la mecha, la embarrábamos en manteca de corojo para que pueda arder. Cuando la prendamos, le vamos a ir echando poco a poco un poquitico de alumbre, un poquitico de vino tinto. Se rellena como la manteca de corojo, como les dije anteriormente, y se le pone el nombre de la persona. Vamos a hacerle la petición a Changó de lo que usted necesita. Mentalmente, cuando vamos agregando todos estos productos y estos que estamos fabricando esta obra, vamos a ir mentalmente hablando con Changó y pidiéndole a Changó lo que usted está necesitando. ¿Qué vamos a hacer cuando ya tengamos montada la obra en el plato? Como usted está viendo ahí que la estoy montando, se la vamos a presentar a Changó. Vamos a prender la mecha y la vamos a dejar frente a la oricha. Cuando se apague la mecha, que usted haya encendido después el esto, vamos a cubrirla con la tela roja o el pañuelo rojo la obra y la vamos a dejar frente a la oricha, como le dije anteriormente. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a dejar por seis días. A los seis días, si usted tiene santo coronado, usted agarra y le da coco al santo para averiguar, para Changó, para averiguar dónde va esa obra que usted le hizo, a dónde la lleva. Para los alellos, una variante que le doy. Si usted es creyente o si tiene a Santa Bárbara, puede hacer esta obra, ponérsela a Santa Bárbara. Yo le voy a dejar en pantalla una oración que usted le va a dar a Santa Bárbara y le va a hacer, porque Santa Bárbara es la sincretización del mismo Changó en lo católico. Esta obra le puedes resolver y usted puede recuperar, me entiendes, el dinero que tiene perdido. ¿Qué hace después los alellos? Se los deja seis días, le da por seis días la oración, le prende la vela roja o blanca, un velón de estos de seis días o de cinco días y diario le da la oración y los rezos, me entiende, con la oración que le estoy dejando en pantalla y luego, ¿qué va a hacer? La lleva a la basura, porque los alellos no dan coco, no pueden dar el coco. La llevan a la basura y le dejan seis centavos. Bueno, me despido de este video deseándote bendiciones y que los caminos se abran y que puedas lograr las cosas que necesitas con esta obra. Si te gustó el video, compártelo y pásalo a otras personas que estén necesitadas y estén en esta situación. Muchas bendiciones, Che.